en este vídeo te voy a enseñar cómo saber si puedes viajar a un país sin visa si eres dominicano después de la intro lo investigamos hola soy jose miguel bienvenidos a mi canal saber si puedes viajar a un país sin visa siendo dominicano está solamente a un clic de distancia y con este vídeo te voy a ahorrar al menos unos cientos de dólares por consulta ya que esto es lo que te jugaría un abogado por decirte lo que yo te voy a decir y yo con una simple computadora te lo voy a enseñar totalmente gratis así que dale like y comparte y simplemente debemos entrar a la página del ministerio de relaciones exteriores que es el portal por medio oficial de la república dominicana que regula relaciones bilaterales con otros países en este portal que el link te lo voy a dejar aquí en la página vas a entrar y le vas a dar donde dice servicios luego le vas a dar donde dice visa y luego le vas a dar las posiciones para dominicanos viajar automáticamente le ves se va a desplegar un menú en este menú vas a poner el país de destino en este caso voy a poner como ejemplo honduras el tipo de pasaporte vas a poner pasaporte ordinario en tipo de visado vas a poner el correspondiente a sus planes de viaje el caso más común siempre es por lo regular visa de turismo lo voy a poner y le voy a dar a consultar automáticamente aquí abajo va a decir requiere visa y la respuesta es no y está en verde pues simplemente no requiere su visa para viajar para el fin de turismo según te dice esta parte en este caso podemos volver a consultar por ejemplo poner españa vamos a darle a consultar y te va a decir si requiere visa o no en este caso si requiere visa y aquí se va a decir en jurisdicción consular en qué consulado debes aplicar para la visa correspondiente de acuerdo a tu plan de viaje es muy importante de que la información que tomes de este portal no es totalmente definitiva por lo que te aconsejo siempre luego de consultarla verificar con las autoridades consulares del país al cual deseas ingresar muy fácil no increíble herramienta del ministerio de relaciones exteriores para más consejos de tecnología claro que es tecnología de tutorial porque te lo di con la computadora sígueme o suscríbete porque tengo muchísimo más para ti si no es la barbie tampoco la pantalabra rosa josé miguel es el canal de sanopim con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga